Ángulo interior, dada la circunferencia, tenemos por acá una cuerda, por acá otra cuerda y este ángulo que llamaré alfa, se denomina ángulo interior ahora, esto que sea el arco AB, esto es arco AB, luego por acá tengo el arco CD se verifica que el ángulo interior, la medida del ángulo interior a que equivale equivale a lo siguiente, a la mitad de la suma siguiente del arco AB la medida del arco AB más la medida del arco CD es la semisuma de estos dos arcos, siempre el ángulo interior es la semisuma de todos los arcos